el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show no hay una palabrita hay una palabrita que a veces se le coloca a alguna persona que no le va a éste le va porque ahora desde que una gente ha pegado cinco temas la música urbana y que es un pilar pilar vaya busca definición de qué es un pilar vaya google ponga sí mismo que es un pilar este tipo es un pilar simple nombre y apellido chelo chá está con nosotros pilar tú escuchas palabrita muchas veces tú dices este muerto le dicen pilar pilar montaños hay mucho pilar y ya ahora mismo pilar y guillao es más pilares de mentira de hay mucho pilar de mentira no lo dije yo como yo para hacer un pilar lo primero que necesite mucho tiempo las cualidades trayectoria trayectoria ya recedido tengo 17 años en esto sí sí con mis bajas y mis altas aquí estamos con un repertorio 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 yo me subo a tarima yo te canto 27 temas como que nada sin estar pegado nada más éxito nada más y no tengo que estar pegado en el momento ahora yo no tiene que pegar pero yo voy a una tarima y te la rompo y el público que acepta el público me ama el público me ama yo a pesar de mi huevo que he puesto también el público si todo el mundo pone su huevo todos tienen sus errores uno más que otro me entienden gente lo pone más grande yo pongo mi huevito pero contigo el público me sigue amando porque tengo respeto valor a la gente que está en la fiesta un respeto para el público también tú sabes no sé la gente siempre me ha dado el apoyo para atrás igualito tú sabes que otro para que tú continúes candy otro otra cualidad también para poderse considerar un pilar de la música tienes que ser aquellos que pelearon que defendieron el movimiento urbano cuando era tan difícil que la gente no todo el mundo aceptaba y que le abrieron le dieron apertura que los nuevos pudiesen entrar y disfrutarán de lo que están disfrutando hoy y eso eres tú y muchos me sacaron de muchos programas bueno entonces ya pasaron los primeros 50 segundos de lampelli a chelo ahora vamos a la entrevista robert ahora vamos a trabajar yo me siento decepcionada me siento muy decepcionada de verdad que yo me creé una expectativa muy alta de ti y es que te esperaba con tu co y viniste como que como de ti oye yo siempre con una franelita yo tenía yo estaba en mi yaque o yo tenía un yaque y qué pasó el yaque era negro con rosado y cuando me vi en el espejo dije déjame quitámoslo déjame bajarle déjame bajarle pero tú escuchaste lo que te dijo denis que tú siempre vives como en polón en el polo no sí sí pero claro lo bueno es que tengo mentira una hueva con un aire una casa con un aire un espejo con un aire un espejo con un aire no me estoy quemando en ningún lado aquí hay aire aquí hay aire un aire que tú sabes mira cómo está ella y mira cómo está todo exacto aquí tengo frío si voy a tomar un yaque y voy a estar en una temperatura bacana y eso eso a mí era una irritación pero no oye lo que pasa mira me quité el abrigo y voy a ver un polo chocito estoy rebajando dispuesto para rebajar yo creo que esa crítica las críticas te ayudan si yo soy de la gente que la crítica la pongo para mejorar tú entiendes yo me pongo me abrigo mucho porque no estoy físicamente bien quiero rebajar yo lo por ejemplo y tengo una barriguita bacana la agua baja con dios delante estoy puesto para eso tengo para el día pasando hambre porque hay que pasar hambre obligado por no rebajar para lograr la comida de dieta hay que pasar la gente no entiende el estilo de tu moda y es una moda que se utiliza una moda que se utiliza mucho en los ángeles siempre se le ha dicho a chero cuando veo me encanta es un cocolo una moda bacanísima y la gente critica mucho eso uno no anda cogiendo calor señor no coge calor un momentico así me critican a mí por las botas cuando nos ponemos leather cuando nos ponemos bot y leather a nosotros y yo digo señor yo tengo aire en mi carro aire en mi casa no no le voy a bajar porque a mí me la copió todo el mundo aquí como yo porque yo la traje de moda aquí yo creo que es bajón bota abrigo fui criticada y de policía tres que te han copiado botas casi todas todas de las redes y a las de allá nunca las de aquí a las de allá no mira cuando comencé a utilizar botas la pompo me tiraba lo que donde consigues auto yo sí ponte la que también caro brito otra me pidió una apretada te copia que más una vez tú me llamaste también y todo también yo te llamé para el pajón te llamé entonces no se puede quillar la gente que también te critican te dicen un artista no voy a decir nombre porque me entiende no quiero traer chime ahora mismo pero dale claro que sí a la semana también es reconocido sí reconocido del género sí tienes un manejo que de verdad te felicito tiene una familia que dios te la bendiga nunca te hemos visto como muchos urbanos compañeros tuyos que siempre están con un tim y te diré con sus relaciones a qué se debe esto ese manejo tuyo me gusta tú sabes que porque eso 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 a la gente lo saca de circulación sabe a nivel de la música te saca de concentración de programa yo imagino la situación que está pasando este muchacho ahora mismo porque una situación tú sabes para nosotros nosotros no afecta demasiado la música y vibra me entiendo la música es positividad y vuelta me entiende que tu caco tiene que estar es chilling ya cuando pasa situación así tú sabes de programa feo por los ataques yo trato de que nunca llegue esa corriente chicle a mi familia y por eso me manejo bien tú no tú no haces tu vida personal pública no te veo que te cuidas mucho tiene una esposa bellísima una familia hermosísima sí pero él no publica muchas veces su familia bueno en diciembre en momentos especiales pero antes antes de tú estar con tu bella esposa tú tenías una relación antes de ella como tú lo manejaste porque a ti eso no te afectó y vemos que ahora a los artistas si le afecta cuando eso yo no estaba pegado feo así sabes en mis inicios heavy tuve una niña con mi primera esposa después me dejé no fue nadie que yo hice una vaina rara estaba raneando pero dime una cosa ahora que tú mencionaste que tuviste una pareja anterior a la actual que tienes que tan importante es la mujer en el proceso del hombre porque ahora vemos una coyuntura de que mencionaste ya el caso de adonis donde han victimizado a su ex esposa porque parece ser o supuestamente tiene una relación con caroline aquino luego de que se convirtió en adonis y no el dj que estaba en la pandemia la mujer del proceso bueno mira dicen que el calma es el mismo dios o si eso dicen por ahí yo creo que sí no sé qué está pasando ahí en la real me entiende lo único que es lo que se ve eso exacto sólo sólo está viendo yo considero eso es un problema grande porque que si él le hubiese tirado cuando él estaba desbaratado que no era día a caroline aquí bobo lo bloquean hasta lo bloquean no lo mira cuando estás coronado hay que viene todo el mundo ejemplo miren a papá boni que tiene una muchacha y después se metió con la hermana de kim kardashian por ejemplo yo tengo mi esposa chelo de repente se mete y de repente está con la esposa de jogan tú entiendes entonces la vida así hay que saber me entiende tratar de quién estuvo ahí cuando estaba desbaratado que cuando estaba cuando estaba que no tenía ni para perfume y ahora que usted viene el perfume que está dando un carro duro lamborghini anda de gira bacano siempre tiene que recordar quién estuvo ahí me entienden el proceso y si va a pasar algo así que no hay amor como dicen que siempre se agarra nadie se acabó ahí se acabó fue que no hubo amor entonces ahora antes de él habla claro eso te iba a hablar claro y decirle mira vamos a terminar esta banda yo no siento amor tengo mucho tengo muchas hijas tengo mucha vaina entonces yo creo que eso está bien ahí pero tú tú eres muy claro y yo tengo entendido que tu actuar esposa tú la conociste en un vídeo musical no yo la metí ya cuando éramos novios en un vídeo musical ah ok porque según fuentes que me informaron según fuentes que me informaron tú estabas con tu esposa o con tu ex estaba en separación y tú en ese momento conociste tu actual esposa no yo la metí en un vídeo ya yo era mi novio yo le iba a pagar una moneda me ha dejado de la mamá de la niña yo sí ya hace rato yo tiene un año que ha dejado de la mamá de mi hija hay situaciones hay gente que terminan una relación ahí y se conocen a una gente a los dos meses señores eso pasa eso es verdad yo estoy hablando de la verdad claro tú sabías que los exponentes urbanos diferencias de la mayoría de los bachateros y merengueros son estables a nivel de relaciones de pareja los merengueros yo número como 23 de los merengueros aquí hay como 2 merengueros 3 que tienen su esposa desde el inicio y de herrera peña suazo y ahí me quedé chelo musicalmente yo no te perdono que el tema calentarte girl así que se llama como que esa línea tú como que no me diste más seguimiento o quizá grabaste más temas y no se pegaron a ese nivel o sea para mí ese tema en tu repertorio es una vaina que tú lo coloca hoy todavía ese tema y no parece primero que de un exponente dominicano de aquí esa línea que pasó realmente no lo que pasa que yo manejo no quiero más con línea es para lo que me dé la nota también tiene que ser yo no tengo que decir que pegue calentarte que ahora voy a hacer 540 tegué tú sabes yo tiro temas me entiendes lo que me voy a hacer un rap ahora voy a hacer una mano me entiendes me voy por ahí así tú sabes tú te vas soltero cuando tú hiciste ese tema chelo no estaba casado pero chelo mira dentro de la música yo soy soltero dentro de la música yo soy el tipo más fresco no pensé que estoy casado no va a ser musical exacto un día un día hiciste un comentario y dijiste dijiste como que a ti te apoyaban cuando tú hacía música explícita así pero cuando tú hacía música buena no te apoyaban no porque yo lo que pasa siempre hago un menú música buena música comercial música underground explícita la gente le gusta más lo explícito mío tú sabes pero yo nunca dejo de hacerlo la música comercial tú sabes pero ahora estoy haciendo más explícita porque eso es lo que la gente está pidiendo más ahora mismo una vez una vez como que se quitan de eso como que quitan de la música explícita la gente sonando bien entonces vinieron los boricos y sin música explícita pero lo consumen exactamente la maestra candy flow tiene una pregunta importante para chelo no que cabe resaltar que cuando chelo hace una canción no tiene que ver como la línea chelo le gusta como entrarse en lo que ve está viendo esto ahí y él empieza a cantar que su esposa también y lourdes que lo voy a decir es una persona sumamente educada cuánto niño que tú tienes el cielo año y en niños 444 un familión o sea es una cosa divina que te dice como como ella con lo de la música y los niños o qué pasa bueno ella me aconseja mucho cuando una vez una vez con una vuelta que había muchas salvo en un vídeo estábamos grabando un vídeo y había muchos niños no teníamos la salva en la mano tú sabes y ese vídeo estaba rodando en las redes yo estaba comiendo y ella me dice que está viendo eso tú viste eso los niños y la salva y eso para hasta que explotó la bomba me tiene que comenzó esa vaina ahí se vira yo soy de la gente que me llevo mucho desde mi pareja porque hay que tener mucho cuidado que tú no puede esperar que te pase una vaina para tú y que hacerle caso no entiendes yo cuando ya me dice algo yo le pongo atención que lo que tú crees esto que me entiendes hay que hay que reconocer a la industria urbana de república dominicana que han evolucionado y que esos recursos de armas de fuego de imágenes explícitas con mujeres semi desnuda eso como que ha quedado en el pasado porque de hecho la plataforma como youtube no es que te lo prohíben para todos los restringen o sea no es comercial no es comercial tú sabes que otra cosa que ha quedado un poco en el pasado son las guerras musicales o liricales no sé cómo te le llaman los urbanos en ese momento cuando estaba muy de moda tú eras uno de los mejores cuál fue para ti la guerra musical más difícil sensato lírico rochi bueno con él y que yo no me tiré con el lápiz sí pero sí con el problema no se han arreglado nunca que tú dijiste que tú eres el papá del rap y tú no difiere yo soy chelo chá y porque entonces la guerra de ustedes no porque porque diferentes pensamientos diferentes van a mentir de gente que tienen una actitud media engrandecida y se mencionó la última entrevista no la entidad me entrevista que el dios con gloria fan habló de ti te la dio ahí que te pareció su postura pero me encantaría que él me responda mi pregunta cuál fue la pregunta cuál es tu pregunta mi pregunta fue que de las personas con las que ha tenido guerras musicales con quién se le ha sido más difícil con quién ha sido o la guerra que tú más te ha disfrutado bueno mira yo considero que la guerra que yo no he disfrutado hasta ahora de la de roche que fue la que me tiré ahora pero yo tengo yo tengo algo como que en mi cabeza como que yo tiro muy fuerte y la gente como que no me tira para atrás y tan fuerte para atrás y se vino gracias a dios que así me entienden o es que a ellos no le interesa responderte no que no le interesa rafagazo rafagazo fuerte en la vía escuela a la cual pertenece del movimiento urbano creo que se han querido se han quedado un poquito como en su zona de confort pudiendo muchos de ustedes aquí cara extrapolar pudiendo mucho ustedes atravesar fronteras alcanzar de pronto una fama mundial y no lo han hecho algunos quiero saber si es tu caso porque no quieren que lo llamen lambones o sea no quieren tocar puertas con los internacionales cuál es tu posición y tu postura se utiliza la verdad yo no jodo mucho pero yo le tiraba yo con mi diligencia yo sé con quién hacerla también a mí no me gusta que me tendría variando y vaya no me entienden porque lo primero es que los tigres tienen mucho te da mucho divareo ay si chalecha no tú eres duro que tú eres claro dame el teléfono y después llama nunca pasa nada no entiendes yo soy de la gente que te digo de una vez no no se puede ser pito a la gente yo le pongo claro yo no pongo vueltas a las cosas la mayoría de gente hace eso no quieren grabar contigo pero también que quieren que me dice que sí que bacano porque al final no se pudo yo vi recientemente como que un tema de don miguelo que se súper pegó él te lo envió a ti y que a ti no te dio nota yo no me acuerdo de esa vaina mano yo no me acuerdo de eso pero él dijo él dijo eso pero yo no me acuerdo de eso de verdad pero fue uno de los palos de los éxitos se lo envía el chelo que es raro que chelo no se montó yo siempre me monto toda la bachata me mandó una vez yo me monté no sé de dónde salió eso no nunca jamás con los temas que me gustan uno de los palos no te voy a decir que no tampoco metí al único tema que yo le negué que me acuerdo de ahora que después de ahí me ha nunca volví a negar featuring fue a nipo me llamó una vez yo estaba con la niña mía y atendiendo en ese tiempo la única que tenía la más grande ahora y yo podía dejarse a mi mamá y irme para el estudio y dije que no con ella y el tema se pegó se llama con tu mayhú entonces después de ahí yo me ha nunca vuelto ni que desprezcí a temas claro más si son artistas tú sabes grande tú sabes chelo cuál es el mayor error de ustedes la mayoría de artistas que ustedes no tienen unión y no se la dan a muchos artistas ustedes no son unidos ustedes no son unidos la mayoría son malos como el diablo que de que pegan un disco y no quieren grabar con nadie y por qué los pioneros no graban con un nuevo talento ahora con un nuevo talento a mí me importa su featuring ahora mismo con el más bajito que esté ahora mismo pero tenga su sonido yo no tengo que ayudar gente porque ha ayudado demasiado que me hundí yo mismo porque tenga su sonido claro si no tienes sonido que no lo ayudas no voy a ayudar demasiado tú puedes buscar mi youtube yo tengo más de 25 talentos nuevos que yo ayudé con un jay one tú grabarías claro aprendido tu situación con rochi como van no ya se acabó ahí ya me entiendes la gente gozó disfrutó fue una tiradera deportiva tú sabes se quedó ahí la gente se facturó se facturó decidió quién ganó yo no si cogió un millón y pico un millón doscientos la otra cogió como ochocientos la otra cogió como setecientos pero en youtube tú te refieres en youtube pero en youtube hay dinero porque tú dices que no alcanzaste a conseguir no porque me estoy refiriendo a la fe a la fiesta y la baja recientemente se realizó la versión 39 del premio soberano 5 bueno 5 no como 12 de tus colegas fueron nominados aparte de exponente urbano que son cinco en otra categoría y asistieron como dos hasta que a qué tú crees que se debe la indiferencia de muchos urbanos de no asistir a la primación no porque si no lo invitan ellos no van no no que están nominados escucha escucha nominados y aún así no fueron a qué tú crees que se deba no yo sí yo fui tres veces nominado tú siempre que fuiste nominado asistía sí 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 está muy mal que nominen y no vaya por ejemplo yo tuve al aire abulova y él dijo aquí que él de hecho es una inversión él sabiendo que quizá no tenía la posibilidad de ganar y dijo capitalice mi alfombra me vestí bien y capitalice el momento yo fui a ganar y me gasté unos cuartos me entiendes y el tema calentarte y él sí 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 con eso el video del año cuando me pusieron a competir con jalu y guerra cuando tú ganas y le ganas eso abusador en esa misma línea que tú opinas de que aquí quieren estar con la doble moral de que no quieren permitirle a ustedes que canten en los grandes festivales y ustedes no pueden cantar entonces traen otro de otros países y hacen de todo en la tarima cantan malas palabras por ti no porque los tigres a veces lamben mucho me entienden lamentablemente son muy lambones de la gente de afuera si yo me pongo un abrigo el calor si viene el babón y con un maldito ya qué duro cuánto costará entonces somos así lamentablemente sabemos mucho lo que son de otro país pero nada somos así me entienden que quererlo así a los dominicanos mira yo me voy más atrás tú no me estabas escuchando cuando tú dijiste que fue una tiradera deportiva que tú quieres decir con eso y que no conseguiste nada que no conseguiste una fiesta realmente se usa en el género urbano crear una tiradera para generar o sea no era un buen momento tuyo quizá tú estaba en hoya y decidiste darle a roche para tu pega como en hoya chelo y gancho hoy siempre yo he tenido mi baja no te voy a mentir yo he tenido mi baja el artista que diga que no ha tenido su baja un hablador un habladorazo aquí lo estamos diciendo porque puede tener baja pero si tiene cuarto que son cosas ahí que está la diferencia robert de el que está en olla de abaratado y el que tengo ya que no está tocando porque tiene su objetivo guardado yo soy ese entonces la tiradera de roche no te generó ni una fiesta no no le sacaste dinero aparecieron fiesta porque estaban ahí pero no hay que en sentido de fiesta no 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 hubieron fiesta no hubieron fiesta quizá quizá debe pegar un tema con la tiradera coincidí con un urbano ahorita aquí en la oficina quizá una alguna de las chicas lo vieron y él se molestó conmigo porque yo hice un ranking aquí de los cinco rompe tarima para mí yo le presentado a todos ustedes te presentamos tarima a ti yo le presentaba a todos los urbanos de una que otra manera y yo le he visto a todo una cosa tú se duro y otra cosa tú asustaste en tarima puede ser el nombre yo me lo encontré y lo saludé a la entrada sé que vicini sé que se molestó conmigo porque yo lo incluí en el ranking para ti existen urbanos que aunque estén pegados no rompen tarima claro que sí ok menciona más ahora lo que rompe tarima vamos a hablar en intimidad en intimidad mención de cinco tipos que en tarima independientemente tengan un tema pegado o no las rompen a buenos secretos y pegados o no rompe sigue el mayor el ahí vamos bien tú y yo bullying no pero tú y yo no combinamos sí es que la verdad no 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 que la tienen yo entiendo gracias a dios mira mi don miguelo don miguelo puede quedar don miguelo rompe crazy design no se te puede quedar demasiado duro yo entiendo que es crazy rompe más tarima que don miguelo porque el miguelo va que tiene un show prácticamente tropical tropical orquestado estos tigres atento a un dj y una bailarina pero mete mano con el público lo que pasa es robert que los que él mencionó tan perfecto incluyendo a crazy don miguelo a nivel de tarima a nivel de show para mí está por encima de todos para mí es ser no debe ser pero no podemos tampoco ser mezquinos y dejar afuera los tigres que la pretenda no 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 claro es lo que dice robert o sea oye lo que pasa este tipo tiene una banda siempre hay gente que rompen y se preparan para romper más esta banda ya hay gente que rompen y se quedan así mira lo de bullying en tarima es una cosa hay problemas con el público y con el mayor el problema serio y secreto chelo duro secreto me quedan otro mío si pero no pero a mí no me van a dejar hablar yo estoy no perdóname perdóname era para agregarle no pero no me de una vez se canta de hablar me de una vez adelante el escupidor el escupidor no se la doy en tarima ay que asco a tu compadre Mozart no se la doy en tarima no me gusta a tu super hermano Chimbala no se la doy en tarima y a Buloba y Chimbala Chimbala tiene un repertorio pero es tímido tiene miedo es sérico sí es sérico cuando está con el público él no él no él no se le opina algo de eso no yo te dije lo que me rompo en tarima no me he dado cuenta quién es no sabe oye ojo ojo en el caso de Don Miguelo les repito si tú me le sacas la banda y el concepto tropical que él tiene y me lo pone con dos bailarines y un DJ vamos se la estoy dando porque la tiene porque tiene un concepto de hecho que compite con los tropicales pónmelo como los tigres al repertorio limpio es que tú no tienes que sacarle nada Don Miguelo porque ese es su concepto si a él tú le montas una bomba una banda oye que pasa es que tú te refieres a que él tiene que dar golpe de cintura que tiene que salir sudado de la tarima como sale mucho que hay que aplaudírselo pero Don Miguelo estoy de acuerdo con ella corroboro ese hombre por ejemplo el que era Mario de Sandra ese tipo duro ¿quién? ¿quién era? ¿cómo que era Mario? ¿cómo que era? ¿de qué tú estás hablando loco? un urbano borico un urbano borico yo nunca he tenido marido chelo gracias el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica Sin Filtro Radio Show